Espérate, si como antes lo puse, a ver si me... Vale, ahora no, ahí, bueno, ¿qué es lo que veía aquí? A ver, más o menos. A ver, porque este borde, fijaros, esto parece una esquina, ¿veis? Por aquí, desde aquí arriba y seguiría para abajo. Y luego sería de doble cara, como la de Egito. O sea, así y así, y así y así. O sea, de ocho caras. Una pirámide de ocho caras. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Igual que la pirámide de Keo. No es curioso esto. Y luego esto aquí. ¿Veis las montañas? Una, dos. No es curioso esto. Que parece una cala de haber entrado por aquí, pero lo... Sí, da lo mejor, pero no. Es que parece algo ahí creado. Y tenemos esta y deberían de haber por lo menos otras dos al lado. Esto podría ser alguna y esto podría ser algo. Ya que nos ponemos a buscar así. A ver, no. Esta es la que más clara. Bueno, y esta, ¿no? Y otro círculo, ¿no? Otro círculo. Ah, bueno. Esto era un lago. Yo me quedaba que era la playa antes, colega. Aquí otro círculo. Y otro círculo allí. Aquí. Y otro círculo por aquí. ¿Qué es lo que han hecho? Es curiosidad. Mirad ahí los... Estos son cráteres, ¿no? Otro. Otro. Un montón, ¿eh? Otro. Esto. Ay, mira. Esto es como una especie de jardín. Cortada, de... De jugar GOS. Esto es del GOS. Pero lo otro es curioso, ¿eh? Los círculos esos. Y luego la pirámide esta. Esta. Y puede ser que esto... Ya como más destruía. Porque si nos fijamos. La Golpa. Yo como me... Yo soy del tema Veres. La Golpa. ¿Cómo lo pongo? A ver. No. Ah, va a dejarlo así. Ah. Ah, vamos a ver. Ahí. Bueno. La Golpa. Dio la vuelta. Por aquí. Luego la otra. Es que claro. Así en plano no le puedo dirigir yo. Esto tiene que ser con el otro... Con el otro cúbre. Bueno. La isla donde estaba mirando eso... Es Ponta Delgada. Una de las islas... ¿Dónde está? Yo que me he perdido. ¿Dónde estaba, tío? ¿Tú la ves? Es una de estas. ¿Esta era? Aunque no veo las letras, tío. En blanco. Ponta. Sí, esta era, ¿no? Bueno, Ponta Delgada era. Era aquí, creo, recordad. Más para abajo. Aquí. Aquí. Ponta. Aquí. Aquí. A la derecha del lago Ech. Aquí. Aquí estaría la supuesta pirámide. Bueno. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Gracias.